¿Y qué tal ayer con Don Teto? Un éxito total, aquí el set estuvo encendido, llenísimo. Don Teto nos visitó y ustedes van a ver en la siguiente nota también, Gonzalo, porque bueno, lamentablemente te lo perdiste, pero vas a ver en el siguiente informe qué ocurrió aquí en el set de Relax Mediodía. Con alfombra roja, así fue recibida una de las bandas de rock más sobresalientes de Latinoamérica, Don Teto, Diego, Jaime, Carlos y James, llegaron al set de Relax Mediodía. Genial, genial, delicioso todo lo que nos pusieron a probar, deliciosa la energía también y muy felices, como te digo, siempre es un honor venir a Perú, un privilegio, un placer y bueno, esperamos verlos a todos en el show. En más de 20 años, Don Teto se mantiene como una de las más exitosas bandas de rock, teniendo en total cinco álbumes de estudio, entre Mienteme, Prométeme y Lo que No Sabías. Aprovechando que visitaron nuestro país después de mucho tiempo, se animaron a probar nuestra gastronomía y algunos tragos. La comida de ustedes de verdad es increíble, la gastronomía que tienen es muy variada y nos encanta siempre venir al Perú a comer. Cada vez que tienen la oportunidad de darse una escapada de lo habitual, su primera opción es nuestro país y aunque pasen los años, eso no cambia para la banda. Pero a la larga mantenemos la esencia que nos caracteriza, que es una banda de rock de amigos, que hace música sincera, que le gusta siempre encontrar su propio sonido. Don Teto se presentará este jueves 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Barranco, donde escucharán lo mejor de su repertorio.